La integración de la Junta de Gobierno y Correlación Política, pido que también se le sea comunicado al Ejecutivo del Estado, Tribunal Superior de Justicia, a los ayuntamientos del Estado, a ambas cámaras del Congreso de la Unión, al Ejecutivo Federal, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a todas las legislaturas de los Estados de la República. Todo eso en base al artículo 56 de la Ley Orgánica del Congreso. Sí, diputado, fue turnado.